Música Pasé graciosa en la vida Y canté tu sentimiento No hay que ser si andas al día Con echarle temperamento Yo reparto mis canciones Por tu herida se me entera Cantando con alegría Con arte duende y soledad De Andalucía yo soy ¿Dónde es mi esposa abuela? ¿Dónde se pone en tu diálogo? Y me olvida la vera De Andalucía yo ¿Dónde se pone en tu diálogo? ¿Dónde juró por el derecho? ¿Dónde juró por derecho? ¿Dónde juró por elzug? ¿Dónde he ido a tu diálogo? ¡Vuelve mi mamá! ¡Vuelve mi mamá! ¡Vuelve mi mamá! ¡Vuelve mi mamá! ¡Vuelve mi mamá!